La que paga a ganar, 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 la que paga a ganar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. A Supergiros llega la ñapa, gánate 50% más en tu premio de chance de tres cifras, solo deja acercarte a nuestro punto de ventas más cercano o a tu supervisor de confianza en la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizados, Edu Suerte. Bienvenidos al sorteo número 3.450 de la fantástica sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba, de Edu Suerte, en el departamento del Atlántico y William Ballesta, auditor de la red de servicios del Atlántico. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 4704. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por el delegado de este sorteo. Juguemos la fantástica y muchísima suerte para todos. Este mes Supergiros premia tu fidelidad con mundos redimibles en productos, indica tu número de cédula al asesor, realiza tu transacción y participa por los premios que el plan de beneficios tiene para ti. Con Supergiros, fácil jugar y fácil ganar. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 4. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 7. 42-47 es el número ganador del sorteo de hoy, 2 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Morales en el departamento de Bolívar. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica la capaz de ganar. Feliz noche.